La cooperativa se llama Coopinteagro Gámez. Esta cooperativa está conformada hace tres años y nos ha servido mucho porque ha habido trabajo para los socios. Unos trabajan en la producción, otros en la parte comercial, otros en la parte administrativa y todos nos hemos estado ocupados ahí en esta cooperativa, en esta empresa. Hace tres años, larguitos que he estado trabajando con esta cooperativa, he sido una de las fundadoras de la misma y para mi familia, pues, porque uno obtiene un recurso más de lo que ha tenido. O sea, para mí el trabajo de estar ahí me ha beneficiado mucho. El proceso de que llega en el carro, la recibimos, entra a la planta, se lava. Se desinfecta, pasa al sistema de pelado y se le dan las diferentes presentaciones. Música Sigue el secado, donde dura aproximadamente cinco minutos. Y luego se empaca en bolsas y se pasa al vacío para que tenga una buena duración. Música Estos paquetes, después de empacados, pueden llegar a durar 21 horas. Ya después llegan los encargados del sistema de comercialización, llevan el producto y lo venden en las tiendas, supermercados. Nosotros en esta planta tenemos una capacidad de procesar 500 paquetes de libra para suministrarle a toda la región. Nuestra finalidad, nuestra visión es llegarle a todo el comercio en general para que consuman más papa y consuman papa de excelente calidad como es la que tenemos en nuestro territorio. Música Los invito a que consuman más papas boyacenses porque si son del campo saben mejor. Música 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 Música